Se han abierto a la puerta los primeros elefantes que ven. Qué bonitos son, eh. Son marrones. Mira qué cosa más bonita. Mira qué gracioso. Mira cómo se ve. Y aquí, esto debe tener tres litros, eh. Mira cómo ve, eh, en un momento, eh. ¿Qué os agrada ver con mamá? Mamá, en un momento se la ha pulido, eh. ¿Qué va pasando? Vale, seis litros en un trago. Y ahora beber. Y ahora beber. Ahora no rociasea, ¿no? Qué gracioso, eh. No, no, no.